Es una canción que yo escribí para mis hermanos. Somos cuatro y de golpe la casa se empezó a llenar de canciones. No venimos de una familia de músicos y de golpe todo el mundo escribía canciones en casa. Mi hermano Daniel, mi hermano Diego, mi hermana Paula se hizo DJ de grande. Así que yo no sé de dónde vino tanta música de golpe en nuestra casa. Pero es una canción que me gusta cantar y dedicar a personas con las que tenemos un trayecto en común, con la que pescamos en un mismo río. Se la quiero dedicar hoy al Modena Palacios de cumpleaños. ¿Sabes cómo será? ¡Bien! Tengo tu voz, tengo tu tosco oído, tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitronas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vayas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvavatar. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones. Músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el viento, soltando balas. Brindo por las veces que perdimos las mismas balas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvavatar. Salva pantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvavatar. Salva pantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvavatar. Tengo tu voz, tengo tu tesoro, tu canto en el río. Tengo tu voz, tengo tu toso, tu voz, tu canto en el frío